No sé si eres que se aman y se dan cariño No temen olor el brillo, ni temen olor Recuerdo que el sitio, tu sitio encantador Que me acariciabas con sincero amor Cuando yo me vaya, yo no soy ingrato Que doy mi retrato, que me va de amor Cuando los dos amantes sufren las penas Si el que se baja o el que se queda El que se queda, se queda llorando Y el que se va, se va suspirando Salme a tu ventana, no seas ingrata Sale a escuchar mi serenata La serenata del ser que te adora No ves que te ofre por tu alma y llora Dice que no se sienten las despedidas Dile al que te lo cuenta, que eso es mentira Ven y te trata de un ser que te adora No ves que tu hombre por tu alma llora No ves que túmedias... No ves que tú. No ves que tú. Gracias.